Magno 2011, el evento jefe de la tropical caliente, te presenta ¡Pesado! ¡Lupillo Rivera! ¡Holóscopos de Durango! ¡Capaz de la Sierra! ¡Montés de Durango! ¡Pulcillos! ¡Polmillo Norteño! ¡Emilio Navaira! ¡Palomo! ¡Vantamachos! ¡Saúl el Jaguar! ¡Huences Romo! ¡Yaguarú! ¡Aaron y su grupo ilusión! ¡Cintia! ¡Los Vázquez! ¡Más de 20 grupos! ¡Explanada del Tianguis de Autos La Ciénaga! ¡Martes 17 de Mayo! ¡La entrada es gratis! ¡Magno 2011! ¡Magno 2011! ¡Una de la tarde!